La Policía de Nueva York Bienvenidos a Japón, caballeros Soy el inspector Nashido de la Prefectura de Policía de Osaka Mi compañero, el detective Vincent Konichiwa Konichiwa ¿Tiene usted algún papel para nosotros? Ah, sí Tiene que firmar aquí y... aquí Gracias Este es para usted Gracias Súbete aquí Sayonara Yabe, por favor La tiene Gracias Vamos, Niki Vamos, Niki Ya estamos libres de servicio Voy a pasar por la piedra hasta la última geisha Yo me voy a dormir Recuerden, señora Si se aburren Hotel Meiji Hotel Meiji Sargento Konglin Soy un inspector Yamato De la Prefectura de Policía de Osaka ¡Hijo de puta! Iban vestidos como agentes Y estaba en japonés Vale Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!